Ojo a esta historia sobre un socio al que una financiera empezó a reclamarle una deuda que no le pertenecía, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Todo comenzó cuando uno de nuestros socios, la financiera del grupo Renault, Movilice Financial Services, lo leo sílaba a sílaba en castellano porque dice mi manager que si intento pronunciar en inglés hago el ridículo más que de costumbre. Bueno, pues esta financiera empezó a reclamarle una deuda de la que él no tenía ninguna constancia. Ni siquiera había sido nunca cliente de la empresa. De esta forma empezó un hostigamiento que duró meses con amenazas de incluirlo en un fichero demoroso si no pagaba. El afectado se dirigió a la financiera del grupo Renault en numerosas ocasiones durante ese tiempo para comunicarles el error y pedir que eliminaran sus datos ya que jamás había sido cliente. Pero desde la empresa se negaron a hacerle caso y siguieron acosándolo. Lo que realmente había ocurrido es que otra persona, que sí era cliente de la financiera, había introducido los datos de nuestro socio en la página web de la compañía, los datos concretamente de su número de teléfono, un tecleo erróneo del teléfono que derivó en ese error tan extraño. Cansado ya de tanto hostigamiento y de que la empresa no hiciera caso a sus reclamaciones, el afectado decidió acudir a nosotros. Desde Facua nos dirigimos a la agencia de protección de datos para denunciar y pedirle que exigiera a la financiera del grupo Renault que eliminase los datos del socio de sus bases de datos si dejara de reclamar deuda alguna. En sus investigaciones, la agencia confirmó los hechos. La propia financiera comunicó que no tenía documentación alguna referente a nuestro socio más allá de los datos que usaba para pedirle la supuesta deuda. Es decir, el teléfono que el cliente real había introducido por error. La agencia ha señalado que la financiera nunca atendió el derecho de supresión de los datos del afectado como prueba de que siguieran acosándolo con mensajes pese a los numerosos escritos que dirigió. Es decir, el usuario planteaba en las llamadas telefónicas borren mi teléfono porque yo no soy la persona que les debe ese dinero, tengo derecho a que borren mi teléfono, pero la empresa no borraba su teléfono. Vulneró, por tanto, el derecho de supresión establecido en la normativa europea en materia de protección de datos. Finalmente, la Agencia Española de Protección de Datos no solo ha obligado a la financiera a desistir en sus intentos de reclamar la deuda, sino que ha resuelto multarla con 20.000 euros por no atender ese derecho de supresión de datos personales de nuestro socio. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. ¡Gracias!